Antes de dos meses comenzarán las contrataciones que se llevarán a cabo en la ciudad dentro de los planes de empleo del Gobierno andaluz. Se trata de dos programas, uno destinado a los más jóvenes que llegará a 174 personas y el emplea más 30 que insertará en el mercado laboral a otras 125. En total se harán 299 contratos con un montante total de 2.406.900 euros. La duración de todos los contratos serán de seis meses. El salario oscilará entre los 1.300 y 1.700 euros brutos al mes en función de los grupos de cotización. Será el Servicio Andaluz de Empleo el que realice la contratación, previa solicitud de los demandantes, que en el caso del empleo joven dirigido a personas entre 18 y 29 años, deberán formalizar su inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para propiciar la elección de empadronados en el municipio, el Ayuntamiento facilitará la denominación y codificación exactas por las que el SAE realizará la selección en el plan para mayores de 30 años. Para garantizar la mayor difusión de la información, se pondrán en marcha sendas campañas de explicación y divulgación de los requisitos. La oferta que vamos a hacer no solamente va a quedar en recordar cuándo tienen que echar los papeles, qué papeles tienen que echar y que además los más jóvenes se tienen que apuntar a la garantía juvenil, sino que vamos a decir que cuando se inscriban en el SAE, con qué denominación se tienen que escribir y cuál es el código que nosotros vamos a solicitar para que así lo puedan llevar a cabo. Para que nadie se lleve a engaño y sobre todo para que, igual que hemos hecho con la bolsa de trabajo, las trampas que aquí se hacían antes para contratar unos sí y otros no, no vuelva a ocurrir en este Ayuntamiento. Al menos con nosotros, no. Estas 300 nuevas contrataciones se articularán a través de diferentes planes, como el de cooperación social y comunitaria, de regeneración de espacios públicos, de prevención contra la violencia de género, de promoción turística o de conservación de las urbanizaciones, entre otros.